Amigos de Twitter, amigos de Facebook, hoy estoy en tierras moncaínas. Ha llovido fuera, pero tenían plan B, tenían este pedazo de pabellón, así que no nos hemos mojado nadie. Y diréis, pero ¿dónde está que no lo dices? Pues lo voy a decir. Estoy en vera de Moncayo, fijaos qué montón de amigas y qué montón de amigas. Amigos, no sé lo que estoy diciendo, he hecho esta tarde en vera. ¡Li, li, li! ¡Li, li, li! Vale, ¡ay!